Decime el número de pimienta, 20. Número 20. Correcto. ¡Galó! Bárbaro, correcto, con los puños la está sacando Brito. Recupera la pelota, quiere salir. El jugador del conjunto de Cerrito que cae, que se levante, dice el árbitro de arma. La pelota colocada de izquierda. ¡Gol! La busca el barco. La pelota colocada a la derecha. Linda, escapara. Delenco de la justicia colocaron para Romero. Romero y el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Tiago Vecino está encontrando las rutas del gol. Un cabezazo impecable. Un cabezador eximio. Que va a buscar al segundo palo. Tenía dominada toda la situación. No pudo cerrar. El lateral derecho de Cerrito. Y Vecino le cambió la trayectoria casi llegando a la línea de gol. Una verdadera topadora. El ex atacante tricolor. A los cinco minutos gana Liverpool. Estaba cantado, Clavico. Un pase fantástico de la derecha. El centro. Vecino que se acomoda. Y pone el enfrentazo al segundo palo. Y el gentilio que le borra a contrapié. Gana Liverpool al amanecer del partido. Y le da tranquilidad para manejar el juego y el balón. Vecino, el nombre del gol negre azul. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. La sedeste es oriental. En la radio. En la radio. En la radio del mundial. Y no siento la peinó. ¡Gol! 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 De Liverpool Pereira. Federico Pereira, el número 6. Dormieron todos. La siesta interminable. Esta no es la fiesta interminable. Esta fue la siesta interminable. Señores. Un cabezazo formidable. De un hombre que juega en todos puestos. Saga, volante, lateral. Póngalo donde quiera. Y Federico Pereira. Llegó para impulsar cabezas junto al palo. Si me fueras un gol bastante tonto. Después de la gran desatajada. Que había tenido gentilio. Exactamente. A los 11. El segundo tiempo. Abre la cuenta. Con más goles a su favor. 2 a 0. Está ganando libre. ¡Pulen Belvedere! Y casi, casi que un calco del primer gol en el primer tiempo. Esta vez. Casi que a los 10 minutos. Una atajada estupenda de Gentilio enviando la pelota al córner. El córner que viene ejecutado. La pena. Tiago Vecino. Y Pereira. Cuando salía de la posición. Encuentra ese balón que lo pone Esquinado. Abajo junto al palo. Nada pudo hacer Gentilio esta vez. Gana Liverpool. Y comienza a bajar el telón. Esta tarde en Belvedere. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Atención. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. Atención. ¿Qué indica el placar Simaco, querido Dele? En Simaco están todos los repuestos. Simaco, repuestos. Uno más para atender. Ya tenemos 36 minutos. El segundo tiempo. Le está ganando 2 a 0 Liverpool a Cerrito en Belvedere. Unas 300 personas aproximadamente. Corre contra la pelota, pero no prospera. La corría del conjunto Liverpool por parte de Gastón Rodríguez. El que va a Cerrito. Ya tiene Klingender. Que luchó en ese medio campo. Buenas y malas. Se entregó para Perujo. Perujo a la derecha para Flavio Caroni. La pelota atrás con Franco Martínez. Martínez que la deja cortita. La tiran ahora por la derecha para Falcone. Corre para tirar el centro. Primer palo en palomita. Despeja la saga con Axel Prado. Realmente un aire acondicionado espectacular. La pelota viene para... Para... Tiago Vecino quiere escapar, pero lo marca justo. La tiran hacia el otro lado. Buchón el tipo. La juegan sobre la izquierda. Se viene Liverpool. Amigos oyentes oriental. 37 minutos. Liverpool busca el tercero. La mete Figueroa. Remata a la izquierda. Gol. Gol. De Liverpool. Tiago Vecino. Tiago Vecino. Un pase maravilloso. Le pusieron desde la izquierda para que solamente le pegara. En una suerte de media volea. Figueroa puso un bombón exquisito. Y Tiago. Tiago. Tiago Vecino. Pon el tercero para Liverpool. Un golazo. Una jugada fantástica. Pica el vacío Vecino. Lo ve Figueroa. Y se lo pone como con la mano. Y sin dejarla picar. La coloca lejos del alcance de Gentilio. Pon el tercero definitivo. El segundo de Vecino. El tercero de Liverpool. Y ya esto hace largo rato que estaba terminado. Con esto, la frutilla de la torta. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La sedes de Sol y Estal. En la radio. En la radio del Mundial. Todavía no.